Música Me gustaría compartir con ustedes una breve historia. Charles Lindbergh, un aviador estadounidense, fue la primera persona que cruzó el océano Atlántico en avión. Fue registrado en la historia por realizar el primer vuelo directo de Nueva York a París. A medida que envejecía, su cuerpo se hizo letárgico. Con el tiempo, el letargo acabó con toda su confianza. Así, todo le parecía negativo. Cada vez que decía algo, solo salían palabras negativas. Continuó quejándose y refunfuñando, diciendo que no podía hacer nada. Todo se debía a que tenía poca confianza en sí mismo. Así que llegó a echar mucho de menos sus días de juventud cuando cruzó el océano Atlántico. Visitó el museo donde se exponía su avión. El director le reconoció de manera inmediata y le dio la bienvenida muy cortésmente. Lindbergh compartió sus recuerdos de los viejos tiempos. Entonces preguntó, ¿puedo dar una vuelta en ese avión? Y el director le dio permiso. Subió al avión en el que viajó cuando era joven y se sentó en la cabina, rememorando el pasado. Una vez me reté a volar una larga distancia de Nueva York a París, que eran más de 5.000 kilómetros. Añorando los viejos tiempos, cerró los ojos y recordó por un momento su juventud. Al cabo de un rato, abrió los ojos. Entonces, se dio cuenta de que no había tablero en el avión. Estaba conmocionado. ¿No tienen todos los aviones un tablero? El tablero muestra la cantidad de combustible que queda y datos sobre la situación de vuelo de ese avión. Pero no había tablero ni altímetro en el avión. Estos dispositivos son como la línea de vida de un avión, pero no se veían por ninguna parte. Lindbergh preguntó sorprendido al director, ¿cómo puede ser esto posible? El director respondió, eso es lo que yo quería preguntar. Todavía no puedo entender cómo se te ocurrió cruzar el océano Atlántico con semejante pedazo de chatarra. Fue realmente un vuelo absurdo y temerario cruzar el océano Atlántico con semejante avión. ¿Por qué el joven Lindbergh quitó el tablero de su avión? Era para reducir el peso aún un poco más. Con la idea de que podría volar más lejos con la limitada cantidad de combustible si el avión fuera aunque solo un poco más ligero, el joven Lindbergh aceptó temerariamente el reto. Al final lo consiguió. Y en aquella época muchos medios de comunicación informaron sobre el heroico viaje de Lindbergh. «¿No fuiste tú quien logró tan asombrosa hazaña histórica?» exclamó el director. Fue entonces cuando Lindbergh se dio cuenta de la verdadera razón por la que había perdido la confianza y se sentía débil y aletargado. No era por su avanzada edad. Llegó a la siguiente conclusión. No fue mi edad ni la debilidad de mi cuerpo lo que me hizo viejo. Mi edad o mi salud no eran la verdadera razón. Desde que había renunciado a desafiarme a mí mismo y a intentar cosas que parecían imposibles, había perdido mi juventud. Hermanos, ¿no somos todos jóvenes como el rocío del alba? Puesto que somos los jóvenes del Señor, ¿por qué no intentamos incluso las cosas aparentemente imposibles para el beneficio del Evangelio? ¿Por qué no intentamos incluso las cosas aparentemente imposibles para el beneficio del Evangelio?